Música Hola hola muchachos como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo tutorial de Dota 1 El dia de hoy toca con lo que es la Traxe Espero que les guste el contenido que van a ver ahora Antes de iniciar el video por favor les ruego que no se olviden darle like Compartir siempre para que lleguemos en otras plataformas También hago transmisiones en Facebook en Trovo Y en la descripción lo puedes encontrar los links donde hago transmisiones en mis otras páginas Bueno muchachos ahora si vamos con la primera habilidad que es el Frost Arrow La congelada al momento de atacar Esto lo que hace es lentear la velocidad de movimiento del enemigo Con cada golpe que doy Miren que yo al momento de activar esto y darle al enemigo Va a reducir en un Ligeramente su velocidad de movimiento Dura 1.5 segundos Ahora Más adelante dice que en un neutral Que pasa si por ejemplo lo utilizamos Lo que es en un neutral A este le va a durar lo que son 7 segundos A diferencia de los otros Va a durar más tiempo En los héroes solamente dura un poquito Pero en los neutrales de jungla Los creeps que vienen Duran mucho más Entre más lo mejor es Va a lentear demasiado mejor El cooldown es de 0 Por eso acá si ves están cositas amarillas Que si tu le das click derecho Va a empezar a atacar sin necesidad de que tu vayas dándole click Y si ves la velocidad de movimiento reduce demasiado Es lo que hace nuestro primer skill Y si tu tienes que saber muy bien utilizar Ya que te puedes quedar sin mana Cuando hacerlo girar Y no Para eso también tenemos el comando Que automáticamente se configura Por ejemplo Cuando yo aprieto alt Y el poder Sin necesidad de acercarme al mouse Va a empezar a girar Miren Automáticamente Aprieto otra vez alt r Y va a dejar de girar Entonces de esta manera Puedes manejarlo más fácil Cuando tu estés atacando Apretas alt r Y va a atacar Si ya te quedaste sin mana Entonces lo vuelves a lo normal Perfecto Es lo que hace nuestra primera habilidad Pasemos al siguiente poder Que es la silenciada Esta silenciada Que es lo que hace Se empuja Da un golpe Como un empujón El cual los va a hacer retroceder hacia atrás A todos los que les llegue este poder No debilita nada Solamente te empuja Y te silencia Como ahí dice Por 3 hasta 6 segundos Aquí un claro ejemplo Yo voy a activar mi segunda Y mira como le empuja Y le va a silenciar Ahora Ten cuidado En utilizar este skill ¿Por qué? Si tu lo haces desde lejos Pues no le va a empujar tanto ¿Verdad? Pero que pasa Si tu lo tienes Por ejemplo Aquí ha encerrado Y tu desde cerca Lo silencias Puedes salvarlo Y hasta lo puedes hacer escapar Así que hay que saber También muy bien Como utilizar la silenciada Porque Si dura bastante tiempo También te puede jugar En contra Listo manitos El maná es el mismo 90 en cualquier nivel Pasemos al siguiente skill Que es esta aura Para que nuestros golpes Sean verdaderos Que nuestros golpes Den agilidad Lo que nos dice acá Es que mejora nuestra agilidad Al momento de atacar Depende Entre más agilidad tengamos El bonus de velocidad de ataque Aumenta Tomen nota En este ejemplo Que les estoy diciendo Manitos Aquí lo que dice Es que No nos va a dar daño Yo les había dicho Una vez Que entre más agilidad Aumenta también A un héroe de agilidad Su daño Y su armadura Pero esto es Bonus de velocidad De ataque Dependiendo A la agilidad Tal vez no me dejara Entender bien Acá miren Que cuando yo le doy Puntitos a mi tercera No aumenta nada En mi héroe No va a aumentar Nada de atributos Lo único que va a hacer Es hacerme pegar Más rápido Pero que pasa Si yo tengo por ejemplo Una manta Me da velocidad de ataque Entonces mi velocidad de ataque Igual va a aumentar Mucho más Es depende Entre más ítems De velocidad de ataque Tengamos Ahora La ventaja que tiene Este skill Es que da Ahora también A mis aliados Todos los que sean Héroes de rango Por ejemplo El sniper Miren que su velocidad De ataque Ha aumentado En 1.08 Y pega Arribita Ahí pueden leerlo Su velocidad de ataque Va a ser de 83 Ahora Miren Se acuerda muy bien 83 y 1.08 ¿Qué pasa si yo cargo Agilidad Con mi Con mi Traxe Por ejemplo Unas verdes Miren Ha aumentado En 95 Y en 1.15 Entre más ítems De agilidad Yo tenga Todos mis aliados Ya sea también Este Va a aumentar Su velocidad De ataque Ahora Para los curiosos Que preguntan Tal vez Este poder Se activa ¿Qué es lo que hace Al momento De que yo lo voy A activar? Lo que da Es que durante 30 segundos Va a dar Velocidad De ataque Extra A todas Las unidades De tus aliados Que se Que se Peguen De rango Por ejemplo Si yo cuento Con lo que es El dominador ¿Verdad? Esto es una unidad Que ataca De lejos Pero Acá no le llega Lo que es La hora De la Atraxe Pero Si yo lo Activo Esta habilidad Que es Mi tercera Vean La diferencia Que va a atacar Mi neutralcito Está atacando Lento Y cuando yo Lo activo Miren Como va a aumentar Su velocidad De ataque La aura Ya se la ha activado Y miren Que va a atacar En una velocidad De 56 Entonces Para que vean En que funciona Esto Ahora Tu te preguntarás ¿Esto funciona También en héroes? No Solamente En las unidades Aliadas Como si tienes El necros El que pega De rango Tus maguitos De cada horda Que sale A ellos A los héroes Ya está ahí Ya les ha aumentado Solamente cuando lo activas A esos neutralcitos Listo Manitos Es lo que hace Mi habilidad Ahora Pasémonos A lo que es La ulti Este poder Nos dice Que nos da Ahora si Agilidad Siempre El otro Nos daba Velocidad de ataque En la agilidad Dependiendo De la agilidad Pero aquí Si nos da Velocidad Agilidad Como ven Aquí nos da Nivel 1 Más 40 De agilidad Y vean Como ha aumentado En 40 De agilidad Y entre agilidad Tenemos Si somos un héroe De agilidad Vamos a tener Más daño Y aparte Más armadura Miren No tengo nada Más adentro Si yo le doy Otro puntito más Miren como aumenta A la vez Mi agilidad Mi daño Y mi armadura ¿Verdad? Ahora Algo desventajoso Y que la mayoría Sé que nunca Lo ha debido sospechar O no se han dado cuenta Porque ahí dice 400 AOE Es porque Mi ulti Se desactiva Estás escuchando bien Se desactiva Cuando el enemigo Se acerca El héroe enemigo Miren que yo tengo Más 60 de daño Todo esto Perfecto Pero que pasa Si el enemigo Se acerca en un zango De 400 Como dice ahí Miren que he perdido La habilidad Ya no tengo Nada de eso Se ha desactivado Mi ulti Pero si yo me alejo Recén voy a tener Esto Entonces Los héroes de cerca Pueden ser su contra De este héroe Pero los héroes de rango No les puede hacer nada Ya que los de rango Van a estar desde lejos Pegando Pero a diferencia De un centauro Que se le va a acercar Le va a quitar Todo Esa protección Toda la armadura Agilidad Y daño Que tenía Con su ulti Entonces es un arma De doble filo Esto Hay que saber Utilizarlo Muy bien Perfecto Vamos a la explicación Del cetro Ahí nos dice Muchas letras En resumen Lo que nos da El cetro Es darnos Dos ataques Extras Al momento de atacar Va a rebotar A dos unidades Más Directamente Pero Estos rebotes Se van a dividir En la mitad De daño A que me refiero Con esto Si yo le golpeo Le va a dañar Lo que es En cien Y a los que le reboten Le va a dañar Cincuenta Cincuenta Porque va a pegar A dos unidades Es como si se dividiera Lo que es El daño Que tenemos Y también Dice acá Pero Que sigue generando Las habilidades Que le podemos dar Por ejemplo A que se refiere Con esto Miren que yo Al momento de atacar A este Va a rebotar Tanto a uno Como a otro Verdad A los dos Pero Como yo llevo Cloques críticos No importa A quien Este atacando O a quien Le va a rebotar El daño Del crítico Va a ser igual No importa Si estos Les deducen El cincuenta Por ciento Miren Le va a rebotar Y acá Un crítico De seiscientos Cincuenta Es similar Al crítico Que le puede dar Acá Aparte Que se ha aumentado Miren Que al que le ha Rebotado Así el daño Sea menos Pero el crítico Ha sido El mismo A eso se refiere Con que El daño Va a ser igual Si nosotros Tenemos scaddy Desoladora Cualquiera de estos Ítems Que hacen impacto Al momento De atacarlo Perfecto Manitos También para que Te des mejor Cuenta De esto De lo que es El cetro Miran Cuando yo hago Girar esto También va a lentear A los dos No solamente Al primero Verdad Pero si lo dejo De girar Pues entonces Le va a no Valentear Solamente El burisa Que tengo Listo Manitos Es lo que hace El atrax Es con cetro Vamos A los talentos Nivel 10 Más 5 stats Que son como 5 ramitas Que tu compres O más 50% De que al momento De que el enemigo Le silenciamos Saque lo que son Mis Es lo que hace Mira amigos Si tu Si los centauros Me están atacando Entonces Yo directamente Empujo Y les puede salir 50% De probabilidades De que le salga Mis A los enemigos Mira acá Le salió un mis Otro mis Otro mis Verdad Es lo que hace Este talento Solamente funciona Cuando están silenciados Talento nivel 15 Más 25 Velocidad De movimiento Para que nos Eso es para mover Fácil al mapa No aumenta en nada Pero nuestras habilidades Ni daño O más 14 De agilidad Es tan bueno Porque miren Que nuestra ulti Nos da 40 de agilidad Con un talento Llegamos casi a la mitad Perfecto Nivel 20 Más 3 segundos De que nuestra silenciada Dure más Miren nivel 4 Dura 6 segundos Más el talento Va a durar 9 segundos La silenciada Imagínense Dar este talento Más este talento Pero es depende A vos También tenemos 25% Evasión Ya ganamos Como Si fuera unas verdes Las verdes Nos da lo que es 35% De evasión ¿Verdad? Pero con el talento Podemos llegar A un 25% Es igual de bueno Cualquiera de estos Dos talentos Y por último 50% Reducción De cold Desde carga Esto es para que cargue A la mitad Ya mis skills Van a cargar Más rápido O el otro Que es más 25% Que nuestra Ahora de Más agilidad Todavía Para que notes La diferencia Mira el sniper Que está con 101 velocidad De ataque Le damos A este talento Y va a aumentar Ya a 146 Mira Cuanto de agilidad Podemos aumentar A nuestros aliados Si son de Rango Si tu eres Ojo Para aclarar esto Si tu eres un héroe De cerca No vas a recibir Nada de aura Solamente Les llega A los héroes De Rango Tomen En cuenta Ese punto Ahora Para terminar esto Como debes armar A tu héroe Pues de esta manera Puedes armarle Así como tu ves Aunque aquí podemos Variar Uno de estos Items Para sacarle Por ejemplo Lo que es El cetro Porque en algunas ocasiones Es muy necesario Y muy bueno Sacar lo que es El cetro Satanic Para que aguante Mejor Y esto Es lo que quiero Aclarar también Recuerda que Cuando nos acercamos Al enemigo Nos va a quitar Lo que es El atributo Que nos daba Nuestra ulti Pero gracias Al huracán Si lo sabes utilizar Pues te alejas Demasiado Del enemigo Y ya no vas Recibir Ese De lo que te va A desactivar Tu ulti Perfecto Eso es entonces La explicación De la traxes Y ahora si Vamos a la partida Bueno muchachos Ya están listos Para la partida Espero que si Espero que Estén anotando Ahí con su cuadernito ¿No? Tomando lo que son Apuntes En este día Toca jugar Con lo que es La traxe ¿Cuántos estaban Esperando el tutorial Con traxe? A ver Quiero ver Esos de acciones Quiero ver Que le den like La gente Que ha esperado Que yo juegue Con traxes Voy a estar subiendo Tutoriales Más seguido No se preocupen Solo que el tiempo A veces me estoy Haciendo pisar Pero voy a intentar Siempre subir Tutoriales Lo más antes Posible Si manitos Entonces Como el traxe Es un error Carry Eso si Lo pueden mandar De la línea De carry Pero Yo lo voy a ir Medio por el momento Ya que no encuentro ¿No? Alguien digamos Que si me puede ayudar Por ejemplo A supportear Y también Si me gustaría En mi caso Por ejemplo Que yo ir Del doll support He visto que No he hecho tutoriales Hasta ahora De ir del support Lo conozco Lo puedo hacer Pero no encuentro Alguien que me pueda Ayudar Con esto Porque si o si Necesitaría un carry Un medio Tu dirás Yo puedo ayudarte Pero a veces Las personas Desconocen los poderes Yo necesito Alguien que igual Tenga el conocimiento De lo que hace Todos los héroes Porque han visto Con lo del Chen Tenía problemas No lo conocían El Chen Otro decía Yo conozco Pero también Con un Lynch Al Lynch tampoco Como ha cambiado En esta actualización Igual sus poderes Son diferentes En el mismo caso También del Esalor Todos sus poderes Han cambiado Entonces Las mismas personas No conocen Estas habilidades Y ahí me cuesta Ir del doll support Pero voy a ver Alguna forma Para subir también Este doll Para las personitas Que quieren aprender No se olviden También muchachos De pedir Algunos videos Por ejemplo Por ejemplo Lo que subí De cómo crear Una cuenta Los posiciones Los ítems Todo esto Quisiera que ustedes También me digan Qué más faltaría En el canal Que ustedes Desearían ver Algo que voy a subir Próximamente Es la visión Nocturna Y del día De los héroes ¿A qué me refiero Con esto? El Slark Tiene una visión Nocturna Más alta En la noche Que en el día Eso era antes Pero ya en algunas Actualizaciones acá Se han cambiado También eso En mi Traxia También se puede ver Cuando sacas el héroe Ahí puedes ver Cuánto es su visión De los enemigos Tanto en el día Como en la noche Entonces iniciemos Con la partidita Con la Traxia Primer punto Farmear correctamente ¿No? Eso es lo que debes Hacer siempre Con tu línea Controlarle De alguna forma Vamos a dejar Que pasen los cripsitos Uy 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 Llegaron a la torre Si llegaron a la torre ¿Será que me lo llevo? No No me lo volví a llevar Uy Estamos perdiendo Es lo malo De trancar en torre Pero ya nos vamos A recuperar Tenemos que recuperarlo Vamos a comprar Una botita rojita más Y con eso Vamos a farmear Tranquilamente Ya vamos Un creep Una denegada Y una creepada Uy Muévete ¿De dónde Salió esa flecha? Hemos perdido Hasta el mago No tenemos Mucho daño Ya nos recuperamos Le puedo empezar A dar golpes Con mi congelada Sin llamar la atención De los creeps Si se dan cuenta Es muy cómodo Así no perdemos Como así Tanto tiempo En farmear O en avanzar La línea Denegado Ahora sí Póngamela caliente Uy Era el maguito Yo Jeje Me corte el maguito Aguantó Si tanqueó Uy ¿Qué te pasa Faltoso? ¿Qué te pasa? ¿Cómo me quieres denegar? Tenga su golpeada Listo Compramos ahora sí El Ciclernobriti Para completar de una vez Nuestra máscara De Zazor Uy Justo le salió Miss Ya Hay que estar A ver si atentos Compramos Un poquitito Una asfalta de oro Ya lo vamos a obtener Nuestro ítem Listo Nos llevamos el Crypt También Y ya tenemos Lo que es La mascarita De Zazor Otra vez Empezamos a seguir Denegando Para que no se avance La línea Vemos Con qué ítem Está Siempre Verifique Está con unas Magic Stick No sé Qué le servirá Por qué lo había traído Las Magic Stick Empezamos a molestarle No le tenemos que dejar Que se acerque Si él se quiere acercar Lo empezamos a molestar Tenemos bastante Velocidad de ataque Entonces es difícil Que nos gane En pelear En golpes Porque aparte Miren Yo estoy con una Máscara de Zazor Más Estoy como ligeramente Con un poquito Más de daño Empezó a molestar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Uy Dos Miss Dos Miss Muchachos Cuidado Retrocedo nomás Me como ahora Sí Mi ramita Y Perfecto Puedo estar peleando Contra esa cosa Ahora sí Me paro acá ¿Qué nivel? Se trajo Lo que son Tanguitos Está bien Se trajo Tanguitos Yo creo Para aguantarme Más La línea Tenga Denegamos Farmeamos Atentos Me compro Lo que es Mi botita Ahora sí Mi botita Para tener Más atributos Todavía Muérete Muérete Se va a saltar Ya se saltó Un ataque De la torre Ouch Estamos controlando Bien Por el momento Estamos controlando Bien Pero no tenemos Que cederle En ningún momento Porque si crece Esa mirana Con su luz Nos bajaría Casi la mitad De la vida Es mucho El daño Que causa Su primera Así que Mantenemos La línea Ahí tranquila Mientras tanto Reviso Los otros lados Como estarán Como estarán En los otros lados Si es que Habrán ganado O habrán perdido Abajo Mi boite Está nivel 4 Y el slag Nivel 3 Me dice Algo Que están ganando Está bien Vamos a farmear Sigue No tenemos No tenemos que Fallar Nada Ya les dije Por lo menos En 5 minutos Tenemos que Farmear Arriba de 30 Crips Si quieres Mejorar Tu farmeo Tienes que Medirte Ya vamos Lo que son 21 Crips Minuto 3 Ya Minuto 4 Uyuyuy Tenga Tenga Retrocedo Nomás Retrocedo Porque sus golpes Ya me hacen Daño Miren que Tiene También Otra Mascarita Y está Con curación Así que Va a estar Aguantando Normal Esa cosa Ya estamos Ahí Denegamos Farmeamos Eso Lo que importa Al principio Y después Vemos que hacer Tenga Tenga Ya cuando tengamos Lulti Nos mechamos Ahí de frente Contra esa mirana Nos quiere denegar 25 26 Ya vamos 26 Al menos Podemos decir Que es un promedio Bueno Lo que hemos logrado Tenga Tenga Ahí le estamos Controlando Bien 28 Y ahí En este momento Si me estoy calculando Nunca lo había hecho Pero para que vean Ustedes Que si se puede Digamos Ya va a ser Minuto 5 Y ya Otros yo sé Que lo pueden hacer Mejor Yo sé Que otros Puede salir Mucho Mejor Más Crips Este es un promedio El que yo te estoy poniendo Cabalito Cabalito Lo logramos Ahora sí Mejoro lo que es Mi ulti Y empiezo a buscarlo ¿Dónde estás mirana? Ya tengo mi ulti Mis daños son horribles Con eso No sé por cómo Quiere pelearse Vamos a seguir Farmeando Empezamos a empujar Estaba con baja vida Entonces va a retroceder Por ende Ahí está su curación Seguimos molestando Guay Me llegó la flecha Vamos a traer ward Porque si ven Necesitamos Mucha visión Muérete 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 Y muérete Se murió ¿O no? Sobrevivió Pongo el pesito Pongo el pesito Sobrevivió Denegamos Farmeamos Clipeamos Hay que hacerlo rápido Porque cualquier rato Ya va a llegar Miren el slark Ya está a nivel 6 Abajo parecía Que había ganado El boy Pero miren Que les está Destrozando Entonces ahí Estamos corriendo Peligro Activo mi tercera Para que mi catapulta Ataque más rápido Miren Cómo va a activar rápido Tengo que aprovechar Siempre Todos los poderes Que yo tenga Pongo mi guarcito Ahí adelante Por si la mirana Va a llegar con flecha Tengo que tener Mucho cuidado Aquí me voy a parar Sé que está tepeando Y me va a lanzar una flecha Nada Uy Me quitó el ward Atrevido Atrevido ¿Qué te pasa atrevido? Se murió Listo Empujo la línea Esto sí está Como abusada Para la mirana Hay que hacerlo rápido Pero cualquier rato Va a llegar su equipo Y es lo que tengo Que tener cuidado No veo nadie En el mapa Ya no tengo Que ir tan adelante Solo para matar A la mirana Pero Aparte de eso Ya tengo que retroceder Vámonos 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 Tomamos la torre Y retrocedemos por completo Abajo también Ya me han tomado la torre Eso quiere decir Que están perdiendo El push Va a tener vanguard Es un pésimo ítem Pero Si Hubiera sacado urna Cualquier otro ítem Pero si lo va a hacer eso Entonces No le voy a decir nada Para mí va a ser un poco fácil Matarlo Al principio no Pero Después sí A menos que tenga daga Ahí sí va a ser complicadito Agarrarle Rápido Apoyito Llega Apoyito Llega Apoyito Por favor Le damos Silenciado Ahora sí Un puntito A nuestra silenciada Para Por si queremos matar A la mirana Siempre Farmeamos acá Llega Llega rápido Llega rápido Acá creo que llegamos Acá creo que llegamos Sí ¿Por qué estoy haciendo esto rápido? Porque le voy a dar comando A mi centauro Pero quiero hacerme un stack Por lo menos Quiero sacar un stack Espero que el alche No me lo quite Porque ahí sí voy a llorar Hacemos el stack Y ya me vuelvo A mi línea Ahí está Justito Llegamos para hacer el stack Seguimos Empujando No me salgo tanto Espero no más A que avance la línea No voy a estar hasta aquí adelante Me pueden agarrar Y me pueden matar fácil Vamos a comprar Lo que es Malmstrom Vamos a armarlo De una De una interesante manera Para que vean ustedes Si va a resultar o no El único problema Que es el Slark Recuerden bien Que cualquiera que se acerque El héroe Perdemos Lo que es la habilidad De nuestra ulti Entonces el Slark Es el que sí o sí Nos va a pelear Con Lothar Desde frente Entonces ya tendríamos Que esperarle De una buena manera Para agarrarlo fácilmente Seguimos farmeando La Miran ahí Ahí está creciendo Pero no es nuestro problema Con tal que nosotros Crezcamos más rápido Va a estar perfecto Regresamos a la línea Te vas a morir Te vas a morir ¡Ay no! Me olvidé hacer stock ¡Pam! Muérete Silenciamos Ahora sí No le dejamos saltar nada ¿Por qué no habrá saltado? Le ha faltado Tal vez no ha pensado Que lo iba a silenciar O que no estaba con silenciar Pero lo matamos fácil Siguiente Le voy a dar A más stats Todavía Por eso vamos a controlar Más fácil El problema es que yo quiero Farmear todo estito Pero el Loric está ahí Entonces voy a tener Que obligarme A ir jungla Del otro lado Del enemigo Espero que el Slark No más no esté por acá Porque si no Me va a matar Solo espero eso Es el problema Cuando sacan dos Karis O ahí Con el Loric Estamos sobrando En la jungla Reviso Siempre reviso Que el Slark No esté junto Cerca de mí Porque va a ser Un dolor De cabeza No está Me está asustando El Slark Vamos a farmear Su jungla Mientras tanto Solo con un poco De peligro Ya Ahora aquí Ahora sí El stack Atentos al stack 3, 2, 1 Ahora sí Me lo jalo Mirana ya tiene Ulti Puede ayudar mucho Con su ulti Voy a traer a mi centauro Por si acaso Manitos Estoy muy adelante Estoy en toda su jungla Por lo menos Voy a traer a mi Centauro Para que me dé visión De ese lado Por si la Mirana llega O cualquier otro llega Me tepearé de una vez Muy peligroso Es caminar del lado Miren acá Y está ahí Buena Ayúdame A matar esto Centaurito Buena Es el Loric Que está jungleando No podemos pelear Yo de nada O sea yo le puedo quitar Miren tú mi ideas Pero quítale los scripts Y listo Sí pero voy a hacer Que pierda ventaja A mi Loric Porque aparte está con Midas Entonces él necesita Si o si recuperarse Todo lo que ha perdido Entonces por el momento No Voy a tener que Abrirme yo espacio Ya cuando ya esté Armas armado Es mejor Uy ya tiene el Otar Miren que ya tiene el Otar Lo sacó tan rápido Muy bien por ese Slark Así que tengo que apresurarme Más rápido todavía muchachos Tengo miedo Tengo miedo Pero vamos a ver Que procede Slark El Otar Te consume aquí Mucho maná Así que yo no puedo estar pensando Que cada ratito Va a venir el Slark Con el Otar No 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 Vamos a ayudarnos Con nuestro Centaurito Es bueno Este Centaur Uy Aquí ya está alguien Este el Puch Cualquier rato Le puede llegar Miren Están rotando Para agarrarlo Al Leoric Seguramente Vamos a farmear Tranquilos Apresuremos Aquí el farm Ya les va a llegar Ahorita Leoric Espero El que se concentre Mejor si yo farmeo A este lado Por una parte Que el farme A ese lado Me despreocupa Como han visto Del Slark No me voy a estar Preocupando tanto Por ese sapito Uy Ahora también Tengo un Alche Esto ya No No puedo dar También dos lujos Darle El lujo Tanto al Alche Como al otro Si así también Yo tengo que farmear Reviso Aquí volví a hacer Un stack Porque ya no tengo Espacio Esto Tú dirás ¿Por qué Este no para el enemigo? Si ves Nadie de ellos Va a comer el stack ¿Verdad? Entonces Para mí es algo Tranquilo Vamos a caminar Pam Pam Uy ¿Por qué no giro? Yo le apreté Muérete ¿Por qué no habrá girado? Bueno Tumbamos la torre Ahora sí El Alche Si está sobrando Mucho ahí Creo que voy a sacar También cetro De una puedo sacar Cetro Para farmear Más rápido Todavía Tengo que apresurarme En farm El slarg Es el que me está Asustando Demasiado Pero Yo creo que Si lo controlamos Ahora sí Voy a hacer Este lado Y aquí Voy a dejar Sé que tengo Un stack Por ahí Y tienes Y tienes que ver Que ellos No creo Que se lo Coman Está atento Esa mirana Voy a hacerme Stack Este lado Retroceo Nomás El slarg Puede venir Cualquier ratito A gankearme Cualquier ratito Va a llegar A gankearme Runas Me lo como Nomás Porque se está Jugando A ver Tal vez No Si le debilito Se me escapa Se lo puedo utilizar Lo que es la runa Abajo está el slarg Si abajo está el slarg Yo voy a comerme Mi stack Ya Tengo que apresurarme De una vez Vamos 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 Voy a mandar A mi centauro Para que me dé Visión de ahí arriba Tengo que manejar Las dos unidades No hay que perder Tiempo Esto Lo que te estoy explicando Ahora también Es como manejar El dominador Muchacho Tienes que manejarlo bien He visto mucha gente Que se saca dominador Pero no lo utiliza Después de un largo rato Recién está dominando algo Si tuviste Saqué dominador Y al instante Domine a cualquier bestia No importa lo que sea Otros se dominan Al desrango Para hacer más fácil stack No importa A cualquiera Tú me dirás A cuál sería mejor Dominar a cualquiera Con tal de que No pierdas tiempo El tiempo es lo que importa Siguiente talento Que le voy a dar Más agilidad Ahora si estamos Un poco más armadazos Un poquito más Imparables Vamos a hacer Con nuestro cetro Y con eso Podemos empezar a chocar Tengo otro stack En su jungla Tengo la visión Gracias a alguien Que me lo trajo El guarcito ¿Vieron? Gracias a su guarcito Tengo la visión acá Uy ¿Qué pasó? No se jaló neutral Zaios Vamos a buscar Ese slarx Está creciendo lentamente Yo acá me quedo Tengo miedo Aquí están en la jungla También Rasta si baja acá Va a ser mío Rasta va a sacar Refresh Interesante ítem Directo Refresh Aquí Ahora si Ya tengo que empezar A ayudar a mi aliado Uy Miren acá Muerto ¿Qué les dije? El vanguard No le sirve de nada De cero Puch No lo arman bien Siempre arman de una manera mala Ha hecho mi tutorial Con Puch Y le saqué vanguard Pero luego saqué crimson Y saqué auras Yo era como el tanqueador Pero en este caso Él está yendo de posición Support Por eso no le va a resultar Uy ¿Por qué? Ese era mi stack Ay Y me lo quito Ese era mi stack Y me está señalando A mí Que sad Jejeje Ay no Y me lo llevé Algunitos Bueno Yo les dije No jueguen siempre tranquilos Por más Mira Tú estás Imagínate Estar en mi situación Y yo mira Como lo estoy tomando Tranquilo Quisiera ir arriba Pero tal vez Alguien llegue también Tranquilo juega Si juegas tranquilo Debe ir mejor Siempre en tus partiditas Ya Ya sacamos cetro Ahora sí Agárrense Agárrense Uy De paso ilusiones ¿Quién está tepeando? Parecía que alguien Estaba tepeando Uy Están peleando por junglas Si o si yo voy a tener Que ir allá Si o si voy a tener Que atacar Le voy a mejorar Mi ulti Y mi daño Esto ya muere fácil Acá los clones Mis clones que farmen Uy Puso hasta centre Me cerró el paso Yo quiero farmear Jungla enemiga Pero igual le están Cerrando todo el paso Eso sí está feo Vamos a meter Todo medio Con mis neutrales Y con mis centavos Han visto que de nada Va a servir que haga stacks Porque igualmente Se lo come Le estoy dejando la jungla Pero este travieso Viene a molestarme En jungla Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Rasta va a meter cobras Ya perdimos esta torre También En torres Si estamos perdiendo Mucho No puedo ir Porque el rasta Me va a llensear Me va a agarrar Y me va a desaparecer Ay no Esto está feo No hay jungla O sea normal Yo puedo crecer Pero no hay nada De jungla Ahí sí Estoy un poquito Asustado Mis tracks Es que metan Su segunda torre Ya se fue el rasta Ahora sí Puedo intentar defender Porque arriba Están tres Acá abajo dos No creo que me hagan nada A menos que se calcule Muy bien Pero lo dudo mucho Mátalo 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 Eso Puedo sacar también Lotar Puedo sacar huracán Bastantes ítems buenos Como estoy en este minuto De la partida Me fue muy bien Entonces puedo sacar Bastantes ítems buenos Hasta verdes Puedo irme por verdes Vamos a comprar un sentry Porque tienen ellos Visión acá Al menos tendría que Dominarme un centauro Muchachos Un lobito Ustedes dirían ¿No? Cualquiera yo creo Que me va a decir Dominate un lobito Farmeas más rápido Tienes más daño Y todo eso Pero imagínate Que el rasta me agarre El lobito me ayudaría Ahí No ¿Verdad? Entonces tengo que Dominarme un centauro Ahí está Perfecto Como anillo al dedo Porque si el rasta me agarra Fácil con mi centauro Lo voy a disablear Ay 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 Muchachos No mueran No mueran Por favor Vamos a tumbar La torre de abajo Nomás Es que mi equipo Tiene que tumbar Se están metiendo todo Hemos tumbado Dos torres igual Estamos bien En eso De las torres Pero se están regalando Tanto Que van a crecer Los otros enemigos Igual Yo me farme acá El pit lo utilizó Lo que es su ulti Así que lo van a llegar Yo lo voy a utilizar De señuelo Lo voy a utilizar De señuelo Cualquiera que le va a llegar Yo voy a estar atento Utilizo el scan Para saber siempre Comprobar si van a venir o no O para no estar perdiendo tiempo Y ya No van a venir Pit Por favor Y el pit No va a servir de señuelo Entonces farmeo nomás Ya Detrocedo acá Vendo Me falta Poquitito Para las verdes Un poquitito más No tengo jungla acá Aquel Voy a estar farmeando Está muy difícil En el sentido De que tengo Tres carries Tres carries Muchachos Me escondo Nomás Me escondo Me escondo Me escondo Ahí estamos Pam 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 Listo Ahora si tomo la torre Tengo que cuidar a mi centauro Ojo Tengo que cuidar Si o si a mi centauro Listo Uy Ahí está mi centauro Hago que Pise al invoker No le deje activar Su blast O cualquier otro skill Listo Para eso está el centauro El rasta murió Antes de que se acerque Entonces Ojo Yo le dije Voy a dominar Al centauro Para el rasta Pero si ya murió el rasta No Si ya termina entonces No Tengo que también manejar Para lo que es El invoker O el slag Hubiera sido bien Manejarlo por el slag Pero Me hubiera gustado más Irme por el otro Y ya Ahora si le voy a dar talento Para más evasión todavía Otros me dirán Por qué le sacaste verde Pero si tienes talento de evasión Para más placer Como siempre Para más placer Ahora si retrocedo Oh oh Justo se silenció Más bien Justo se silenció Ay Justo quería pisar Pero no se pudo Atentos Tan 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 Y me lo quitó Como siempre Tan bueno es mi equipo Tan chévere mi equipo De que me quita siempre El rampage Más mil de humildad Para mi alche Más mil Mil veces pro De verdad Se merece Se merece Que les regales Cien RGDs ¿Qué dicen ustedes? Se merece ¿No? Se merece que haga Eso y más De paso Eso y más Qué asco De verdad Cómo es posible Que me quite mi rampage Cómo es posible Que haga eso De verdad Qué asco Ya Voy a completar Lo que es el satanic Pero antes de eso Voy a aprovechar Para dominarme Otro centaurito más Todo vale Todo vale De verdad Este sonso Que quiere farmear Junto conmigo Estamos perdiendo tiempo Quítate Por favor Quítate Qué complica Esta gente Me complica Más A ustedes han visto Que siempre más que todos Los enemigos me complican Que los aliados De verdad Qué horrible Va a estar farmeando Todo su Dota Ya saben manitos Siempre yo te digo Los nicks de los pésimos MC Brian Ahí está alguien Que piensa que Farmeando todo el Dota Vas a ganar Leoric Bueno Está rotando Ahí está Para que lo vean Ustedes muchachos Vamos a presionar De una vez Tengo clones Y tengo centauros Así que si me va a ayudar Muy bien Listo Agarramos aquí Se trancó Se trancó Miren acá ¿Cómo es posible eso? Voy a llorar ¿Cómo es posible Que así se tranque? Vamos a tumbar De una vez Sus estructuras Listo Tengo el centauro Que me puede cuidar Mis ilusiones Manejen bien Las unidades Tú solito Te van a disablear Fácil Ustedes saben muy bien Me agarra y todo Pero que pasa Si mis traxes Más mis centauros Me ayudan Pues ya es otra cosita Mis clones Para que tranquen El paso del Hawk Ya listo Estoy con mucha evasión Así que no pasa nada Activo mis verdes Mientras tenga evasión Miren De un 51% Imposible Que yo me esté Preocupando Por ese Slark Por más que haya crecido Al principio Si estaba asustado Porque no contaba Ni con verdes Ni con el talento De evasión Pero ahora ya estoy Muy bien armadito FF Será el fin Del hombre araña GG manitos Espero que les haya gustado El tutorial El día de hoy Espero que se me haya entendido Muy bien Gracias por acompañarme No te olvides De darle like Compartir Que es completamente gratis Cuídense mucho manitos Nos vemos en otro video Hasta pronto Chau chau